Las cosas están muy complicadas para tu enamorado, Grace. Y la única manera de ayudarlo es convencerlos que nos diga la verdad. Gusto Adolfo no está mintiendo, señor Ben Davies. ¿Estás completamente segura que él no sabe nada de las estafas de la familia? Él sería incapaz de estafar a nadie. ¿Y qué de sus padres? Ok, ok. Supongamos que aceptamos que él no tiene nada que ver con los hechos delictivos de sus progenitores. Pero el encubrimiento también es un delito. No, él no sabe nada. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto creer eso? Yo conozco a Gusto Adolfo mejor que nadie. Y le puedo asegurar que es inocente. ¿Y tu familia qué piensa? Santitos, por favor. Por lo que más quieran. Que ese delincuente se pudra en la cárcel. Amén. Mi abuelita está dolida porque le robaron su sueño de dar la vuelta al mundo. A doña Nelly le estafaron, Grace. Cualquier persona en su lugar hubiera hecho lo mismo. Bueno, no me cansaré de decir que Gustavo Adolfo es inocente. Y te creo. Si no, no estaré aquí. Muchísimas gracias por interesarse en él, señor Ben Davis. Es el único abogado que conozco. Felizmente mi tía Tere habló con usted porque... No, no fue Teresita la que me pidió ayuda. Fue Nicolás. ¿Nicolás? Nicolás fue el que me pidió que los ayudara. Me parece tan raro. ¿Perdón? Digo que... ¡Qué buena gente, Nicolás! Quédate tranquila. Y dale tranquilidad a ese muchacho que debe estar muy preocupado. Muchas gracias, señor Ben Davis. No hay que perder más tiempo. ¿Te parece si íbamos a la comisaría en una hora? Sí, me parece muy bien. ¿No lo acompaño? No, en una hora entonces. Nicolás le pidió al señor Ben Davis que me ayude con Gustavo Adolfo. ¿Pero por qué? ¿Quieres comenzar de nuevo? ¿Dices que soy para ti? Simplemente yo quisiera... Saber si me vas a querer... Todo sea para ayudar a Gris. Gris, señor Ben Davis, muchas gracias por venir, pero... Yo no tengo dinero para pagar a un abogado. Ay, Gustavo Adolfo. Por la plata no te preocupes. Lo importante es que salgas de aquí. Yo soy inocente. No sé por qué estoy metido aquí. Si estás aquí es porque doña Nelly te acusó de complicidad y estafa. Si quieres salir libre pronto tendrás que darme toda la información acerca de tus padres. Pero yo no sé dónde están. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás honesta? Y yo le creo. No hay pruebas en tu contra. Solo una denuncia hecha por doña Nelly. Si ella la retira, saldrías libre. Caso contrario, hasta que termine las investigaciones pasarías varios años en la cárcel. ¿Qué? Pero usted me dijo que lo sacaría sí o sí. Estoy haciendo lo posible, Grace. ¿Hablaste con tu abuela? Mi abuela no entiende razones, señor Penn Davis. Veré qué puedo hacer. Por lo menos espero sacarte de aquí y que el resto de las investigaciones las pases en tu casa. Gracias, señor. Ahora los dejo solo porque me imagino que tendrá que hablar. Paciencia, muchacho. Es lo único que nos queda. Permiso. Grace, no es gusto que tengas que pasar por esto por mi culpa. Gustavo Adolfo. Esto significa en las buenas y en las malas. No te voy a dejar solo. Voy a luchar por demostrar tu inocencia. Y lo voy a conseguir. ¿Qué? Te amo. Compártete, compadre. ¿Qué pasa? Pásate el pastel, pues, hermano. Una casadita. El borradito lo ha tenido, ¿no? Todo con... La forzita. ¡Taxi! ¡Taxi! Ay, al menos mi pepito me engría y me hace olvidar los malos momentos. Ay, mami, pero qué tanto rencor. Mira, ya nos estamos yendo de viaje por todo el mundo. Deberías levantar los carros contra el Gustavo Adolfo. Teresa Collazos, cierre el picón. Mami, no puedo. Soy Teresita Collazos, el hada madrina del amor. No puedo ver sufriendo a la Grace. La veo así. Que piensa en lo mal que la está pasando su maguito. Y me da mucha pena. Claro que ahora. El... El Nicolás habló con el Mariano Pendevis para que defienda... Puede repetir lo que has dicho. Y pone su muñeco a leer el juguetón. Se lava la carita con agua y... ¿Está tu patrona? Sí está. ¿Y su esposo? Acaba de llegar. Ah, muy bien. Veo que contrataron otro animal. Maldito. Méala bien. Esa es la clase de gente que tienes que aprender a odiar. Méala bien. Chequea. ¡Maldito! ¿Quién te dio vela en ese entierro, Mariano Pendevis? ¿Tienes algo en mi contra, Mariano? ¿Perdón? ¿Por qué interfieres en mis asuntos personales? ¿De qué asuntos personales habla? Ni idea. No sé a qué se refiere, señora. ¿Estás defendiendo a un estafador? ¿Qué estás patrocinando a Bruno? No, no, no. Creo que se trata de otro estafador. ¿Usted se refiere a Gustavo Adolfo Bedoya? Sí. Al maguito. Señor Nelly, si yo acepté abogar por Gustavo Adolfo, no es porque tenga nada contra usted. Sino porque Nicolás me lo pidió como un favor personal. ¿Nicolás es amigo del maguito? ¿Estás pretendiendo defender a ese delincuente que es cómplice de una red de estafadores? Porque sí, sí. Él y su cuñada me estafaron con 200 mil dólares. Señora Nelly, he revisado todo el expediente y le puedo asegurar que ese muchacho no tiene nada que ver con la estafa. Sí, tiene mucho que ver. ¿Y tú pretendes dejarlo en libertad? Señora, en este país somos todos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. No me vengas a intimidar con tus palabrejas de abogado, Mariano Penteibis. Yo no pretendo intimidarla, señora. Quiero que te quede algo muy claro, Mariano. No sigas metiéndote a defender a Gustavo Adolfo, porque de lo contrario nos veremos las caras en los tribunales. Hola, Nicolás. ¿Grace? Hola. Quería... Quería agradecerte por lo que hiciste. Muchísimas gracias. ¿Qué gracias? ¿Por qué? Nicolás, no te hagas. Sé perfectamente que tú hablaste con el señor Penteibis para que defienda a Gustavo Adolfo. Ah, eso. Bueno, ¿qué querías que haga? ¿Dejar que lo trasladen a un penal de provincia? Sí. Bueno, ya ves que no. No me culpes por pensarlo. Tú odias a Gustavo Adolfo. Un poquito. Pero... Pero si yo hice esto no fue por él, sino... ¿Si no? Fue por ti. ¿Por mí? Deja de meterte en mis asuntos personales, Mariano. Ahora es usted la que me está amenazando. Tómalo como una advertencia. Porque yo esto lo voy a llevar hasta la última instancia. Pues lamento informarle, señora Nelly, que a pesar de sus advertencias, seguiré patrocinando a Gustavo Adolfo. Y que existen muchas posibilidades de que mi patrocinado salga muy pronto en libertad. Mis abogados se encargarán que ese delincuente se pudre de la cárcel y me devuelva dólar por dólar. ¿Tus abogados, Nelly? Así es. Voy a contratar el mejor bufete de abogados en Lima, encabezado por Ronald Cross, para que sea justiciado. Ronald Cross es abogado de la constructora. No está para tus asuntos personales, Nelly. ¡Todo lo de la constructora es mío! ¿Te olvidas que mi hijo es el accionista mayoritario? Usted podrá contar con los mejores abogados del medio, señora. Pero nosotros tenemos como aliado a la verdad. Te voy a dar la última oportunidad. ¿Vas a dejar de defender al maguito delincuente? ¿Esa bien? La guerra está declarada entonces. ¡Nos veremos en el juicio! Sí, todo esto lo hice por... por ti. ¿Pero por qué? No entiendo. Porque... porque no soportaba verte triste. Por eso hablé con Mariano. Quería que... quería que volvieras a sonreír. Así como... como estás... sonriendo ahora. Y además reconozco que... tenía un poquito de cargo de conciencia. ¿Por lo de ayer? Sí. Sí, me porté como un patán, un tarado, un idiota, un imbécil, un... Estoy de acuerdo contigo. Sí. Reconozco que no debí burlarme del maguito. Perder la libertad es lo peor que le debe pasar a cualquier persona. Pero... recapacitaste, Nicolás. E hiciste algo para remediar tu error. Y eso vale mucho. A mí solo me importan tus felicidades. ¿Y si el maguito te hace feliz? ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Sos cazó para ti. Simplemente yo quisiera. Gracias por ver el video.